Se hizo una revisión general de las distintas cadenas de supermercados de la ciudad de Córdoba para ver si estábamos más o menos llevando adelante en consonancia con la ordenanza el programa de reducción y uso responsable de bolsas. Nos encontramos que algunos, solo algunos, no fue un porcentaje alto de 11 inspecciones, 4 no cumplían con la ordenanza, coincidente quizás con las cadenas más grandes, lamentablemente, pero 3 de ellas por no tener el número de cajas verdes en funcionamiento que corresponden, tiene de las cajas que están funcionando el 30% debe ser verde, bueno esto no se estaba cumpliendo y en uno de los casos no había disponibilidad de bolsas, de las bolsas que corresponden ser entregadas. En este procedimiento en particular, digamos hemos tenido que labrar acta de infracción porque si bien posee bolsas, pero las verdes, las negras no, y el objetivo es que se entreguen los dos tipos de bolsas para la campaña, digamos, de residuos secos y húmedos. Tiene que haberla, estar en oferta las dos, digamos, se solicita el comprador, digamos, el vecino puede solicitar la compra de una o de la otra, tiene que haber, se labraron las actas correspondientes que en estos momentos están a disposición del tribunal de faltas. ¿Quién será? ¿Quién va a evaluar la sanción? Ellos son los que evalúan, está catalogado, está tipificado en la norma de las multas que hay que establecerse y bueno, ellos son los que dictaminan si corresponde o no.